Que el Señor esté con nosotros. Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Y da el mundo entero y proclama el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se desista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañará estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y se deben un veneno mortal donde se harán culo. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos. Y confirmaba la palabra con los signos que nos acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí me tienes dispuesta a todo por tu amor. Permíteme, permíteme correr calles y arrancos para enseñarles a todos a conocerte y amarte. La voz de los amigos de Dios, de los que han sembrado en su vida la amistad con nuestro Cristo, se prolonga a través de la historia. La voz y el testimonio de Dolores Opeña, hoy llegan hasta aquí, hasta cada uno de vosotros. Y nos reúne a los que estamos. Reúne a la comunidad de Dolores Opeña, reúne a los sacerdotes, a los que saludamos, a Belino, el vicario general, que también se suma a esta celebración. A Miria, como a la superior y a toda la familia Opeña, que hoy venimos a contemplar y agradecer la siembra de Dolores y de todos los que se han sumado a su voz y a su acción a lo largo de esta historia. Contemplar, agradecer ese surco que valientemente ella abrió y en el que se han incorporado tantas vidas, ¿verdad? Ese surco abierto en que se han poniendo tantos síes de muchos de los que estáis aquí. Hoy me comentaban que venís de muchos países, de Latinoamérica, de Roma, todos mirando en el mismo sur y todos escuchando una vocación de sembrar nuestras vidas en esa tierra abierta por dolores. El sí, el aquí me tienes dispuesta a todo por tu amor es fecundo. Aunque en el momento histórico, en cada paso, en cada día, parece que a veces nuestros síes nos espaldan. Todo lo que se pone en el corazón de Dios se conecta con otras vidas y se hace fecundo. Prueba de ello es que estamos aquí. Dolores vive y su voz se sostiene en la vida de la Iglesia porque ella supo insertarse en ella y por eso ha creado y aglutina a todo lo que es la familia supeña. Signo de ello estáis aquí. Hoy vamos a agradecer esta vida y agradecer nuestras propias vidas. Hoy su sí, ese que le llevó a recorrer calles y barracos y el pie. Quince años de su identificación, un centenar de años de su paso a la vida con mayúsculas y la vida del Padre. Si preguntarnos qué es lo que tenemos todos en común hoy aquí, quizá tendríamos que ver cómo nuestra espiritualidad queda enraizado en Cristo. En esa primera lectura que hemos escuchado, desde el subrayado de un Cristo que se sabe siervo de Dios y que se sabe injertado en la historia de la vida. Dolores supo ver a Dios encarnado, que consuela y que se preocupa por cada una de las personas. De ahí su experiencia del amor incondicional de Dios. Por eso lo tenía presente en cada momento, por eso ella lo visitaba en la Eucaristía y lo veía en cada una de las personas que trataba. Es curioso porque conoce guerras, conoce luchas obreras, conoce el tú a tú de muchos enfermos y supo descubrir la dignidad de las personas ahí. La dignidad y el amor de Dios. Y desde ahí, lanzarse a la evangelización, a evangelizar y a comunicar la presencia de Dios que abraza a todo hombre desde el inicio de su dignidad. Mereció la pena, porque cada sí a Dios merece la pena. Por eso hoy presentamos al Señor la siembra de estos años. Lo escuchamos en el eco del siglo XXI y en el siglo XXI podemos escuchar su sensibilidad por las periferias, ¿verdad? Hoy vemos que el mensaje del evangelio es tremendamente eficaz. Cuando escuchamos hoy al Papa Francisco convocarnos la mirada a las periferias y la periferia como un lugar de evangelización y un lugar de vida, conectamos ese mensaje con la misma de Lores y conectamos nuestro hacer con esa llamada del Papa. Las periferias siguen siendo un lugar donde escuchar la llamada de Dios. Y tendremos que mirar a las periferias para aprender a evangelizar. Esa es la experiencia que tenéis. Y esa es la experiencia que pide la iglesia que mantendráis. El ritmo de la evangelización, el ritmo de la catequesis, a la voz y en la voz de las periferias de nuestro mundo. Ese es el gran mensaje que tendremos que presentar y que hoy celebramos. Pero efectivamente, no solo son las periferias, sino que la voz, el mensaje de la acción de los que aquí estamos, nos lleva a la sensibilidad por creer en el laicado, por creer en la vocación del laicado dentro de la iglesia, por creer en la sensibilidad y despertar la voz de cada uno de nosotros y los distintos ministerios al servicio de la catequesis, al servicio de la evangelización. La iglesia necesita voces así. En nuestras iglesias necesanas necesitamos gente gente que pronuncie la palabra de Dios en cada uno de los ambientes, gente que intente, que sea creativa y que vaya ejerciendo itinerarios catequéticos profundos. Los necesitamos y necesitamos nuestra voz y necesitamos nuestra experiencia para ir descubriendo cada una de las vocaciones e insertarlas en los procesos catequéticos, en los procesos evangelizadores. Escuchar la voz de Dolores en el siglo XXI también nos lleva a animarnos, animarnos por la evangelización y por esa misión que el Evangelio continuamente nos convoca. Hacer que nuestras estructuras, hacer que toda la vida de la familia sopeña animéis a la iglesia a reorganizarnos, mirar y convocarnos al torno a la misión. Hay que mirar al futuro y para mirar al futuro tenemos el horizonte de la misión. Será la misión la que haga renovarnos, será la misión la que haga aceptar nuevos lenguajes de evangelización, será la misión la que nos haga convocarnos y aunarnos a otros también que camina en el mismo horizonte. hoy la iglesia no solo mira al pasado, hoy con toda la familia sopeña se determina el futuro. a la misión que Dios nos da, a la misión que es lo que prima en primer lugar. no dejéis de sentir la urgencia de la misión, porque nos llevará a inventar nuevos caminos. Os necesitamos para esa creatividad en la evangelización, en la catequesis, en la vida del leicado, en el clamor de las periferias. hoy la palabra de Dios nos deja un buen termómetro para aventurarnos a esta misión. Nos deja los signos por los que nos conocerán y son los signos que os dejo también a todos vosotros, evangelizadores, catequistas, conservados. El primer signo que nos pide Jesús es echar demonios. Nos convoco, nos convoca la iglesia a sacar el mal de tantas periferias y de tantos lugares. Sacar el mal, pronunciar el mal, sabiendo que la fuerza de Jesucristo siempre es mayor. Echar demonios, coger las serpientes, coger todo aquello que no nos gusta, afrontarlo. Cosas que tenemos dentro de la familia, cosas que vemos a nuestro alrededor, pero quizá para afrontar la evangelización, para dar pasos de formación y de catequesis, tendremos que acoger incluso lo que no nos gusta, atrevernos a tocarlo. No se evangeliza a distancia ni solo por pasado. es necesario el tocar y el coger. El veneno no nos afectará. No tengáis miedo. Necesitamos que te intrepide. Y si algo podemos aprender de los grandes cristianos y los grandes evangelizadores es que se han metido en muchos charcos y con la fuerza de Dios han salido. no tengáis miedo al veneno. No nos afectará porque tenemos la fuerza de Jesucristo y nos llevará a seguir sembrándonos. Por eso Jesús nos convoca hoy a imponer las manos, a tocar, a ejercer la ternura, a abordar, a abrazar, imponer las manos a todos los que nos necesitan, a los enfermos, a los que necesitan transformación, a los que necesitan una buena noticia. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por el sí de dolores y por toda la cadena de síes que ya provoca. Demos gracias a Dios por todos los que han sembrado su vida alrededor de mensajes de dolores y de tanta gente que se ha acercado a vosotros y ha conocido lo que significa la dignidad humana. lo que significa la vida en Jesucristo, lo que significa en definitiva la bienaventuranza del creyente a través vuestro y los que vendrán, los que vendrán. Aquí me tienes, Señor, dispuesta a todo por amor. Yo os invito a que hoy en la Eucaristía cada uno de nosotros de la mano de todos los sembrados podamos decirlo hoy también, sabiendo que nuestro sí también va a ser el mundo unido a toda la familia de los que han dicho que sí. Aquí me tienes, Señor, dispuesto a todo por amor. Celebremos la fecundidad de todos nuestros síes. ¡Gracias!